Si ustedes quieran, un saludo para toda la bola de fucking haters Fucking haters Shout out for the haters Un saludo para todos los envidiosos K5 Chank la linea, vamonos Este, al ultimo no Esta la ganamos porque la ganamos A ver pues son todos A donde, a donde Aca pues Las tenemos que ganar estas Las dos ¿Me escuchan? Si Es que ya pagué un trino por un ratito Mande Aquí viene un escuadr, aquí viene un escuadr Aquí viene un escuadr Aquí viene un escuadr Hay que caer pa'ca No, vienen pa'ca estos datos Eh, pero venganse pa'ca Ok, esta furia Este juego manda lo lleno, bien feo Ya estufas Bueno mi raza Este, les habla a su amigo La chancla De Fornite La mas mala Y pues nada Pues aquí deseándoles un feliz Feliz navidad Para mañana unas fiestas Se la pasen Chévere Con toda su familia Son los mejores deseos de su camarada El chancla Ah, huevo Aquí estamos viendo a ver si sale la nariz De este vato pa' matarlo Y pues aquí nada Aburrido como siempre Porque no No, digo aburrido porque era ¿Qué pasó papá? ¿Tembra te pegó? ¿Cómo te ayuda? Aquí le pegué a uno en una casita Ahí le pegué dos veces En la rampa Le pegué dos ¡Hala! Pero aquí me tumbó al lado de este vato su camarada Un gallo Me tumbó un pollo Cuando te besé Yeah No, no, no No, no, no Eso estaba papá Enfrente había uno No, no, no Otra vez ¿Cómo que? Ay, ay, ay No puede ser Nomás salía que me mataran Eh, tienen poca vía Tienen poca vía Keep atrás Atrás Keep atrás No mames Puta no ¿Tembra, sigue vivo? ¿Cómo te ayuda? Sí, pues irá ¡Voy, voy, 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 voy Yo voy, ahí están chuchos para ti ¿No están chuchos para ti? Sí, porque yo lo tenía Pero como le dije Atrás, atrás Y se queda quieto No, no, es que ¿Cómo se dice? No, que él que le andaba pegado a Furi No se ha mentir El pollo lo tomaron Y luego Ey, yo, man Luego Le quité la vida Y ahí tú Como podrán ver Ese salud de mis compañeros Y del enemigo Así que Como dijo Kimpo Que rico Hijo de si En un saludo ahí para mi compa Erwin Que estamos jugando ahorita con él Dice Comarada Este Kimpo Que a ver cuando se avientan otra partidita A ver Que pasa ahí Voy a meter Un empate Un empate Voy a dejar este Voy a poner este aquí Ey, ¿quién ganó un empate de juegos? Un empate creo ¿Cómo sigue? ¿Están jugando en dúos? Un empate Y luego yo contra el Edwin ¿No es como si se llame? Eh, Kimpo ¿Nos vamos ya o qué? Ya Se preguntan Que por qué dejo estas Bueno Las caras Como más como A distancia Las dos A esa Las dos Más bien Siendo como a distancia Mande o mi Pero si A ver si quiere Podemos mirar Una grieta o algo Nada, repesámonos Pues Segre 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 Vamos a ver Para el compa Yona Para este El camarada Kevin Para el compa Y para el camaradita No me digas el nombre Sergio El compa Sergio Y para toda Bueno Yo casi no hablo malas palabras Pero yo voy a mandar un saludo Para toda la bola de maricones No las personas gay Lo estoy hablando de otros maricones Que nomás se meten a criticar No, una grieta No, una grieta El alien Es gay Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Una grieta Se lo ve para todas las personas gay De parte de la chancla Ese es ojete ¡Ese es ojete! ¡Hala! Voy a llévame ¡Vámonos! ¿Me lo pongo o qué? ¿Me lo pongo o qué? Sí, ¿dónde está la grieta? ¿Dónde está la grieta, papá? Espera, espera, espera Ahorita le venimos A ver A la guarda tres ¡One! ¡Two! ¡Tres! Vámonos ¿Cuánto más que fue skinful? ¿Por qué salimos a ganar por nuestros compañeros Que quedaron en la En la guerra atrás Se fueron con todo A ayudar a la chancla Más mala de Fornite ¿Qué crees? Los mataron Ay, ya me estoy enfadando A ser youtuber Es muy enfadoso esto Pensé que era más fácil Pero es aburrido ¡Ey! ¿Qué? ¡Este! ¡Ajete! ¡Creo! ¡Felicidades! ¡Mátalas no por mí, no! ¡Por favorita! ¡No te preocupes! Mira como me traje la minigun En vez de que me he traído la otra Escarra Ay, chancla Tan piratona Eh, ocupas vendas tú, cuacharas Eh, chancla ¿Estás en vivo? Sí, estamos en vivo Pero no No me sale ninguna Notificación Estamos en vivo K5 chancla, papá Un saludo ahí Para mi compa Yona Que no encuentra el canal Nos borró Es el que No, ¿cómo creen? Ah, un saludo Para todas las personas Que se suscriben Al canal De la chancla Y luego ya Se desescriben ¿Cómo se dice? ¿Desescriben? ¿Desescriben? ¿Cómo se dice? Sí Esa madre Recuerden Recuerden Que estamos sorteando Un play Así que Si se lo gano Menón Pero vamos a ocupar Que una persona adulta Se haga responsable De recibirlo Es un pequeño Presente Del camarada Popusa Del compa DJ Freddy De la chancla Claro Este es algo sencillo Y sencillito Para ustedes Este Para todos los morritos Que juegan con nosotros Gracias a todos los camaradas Y pues nada Vamos a reiterar Este ya Compa Freddy Ya tiene sus 150 Suscriptores Yo tengo como 130 Creo Compa Popusa Tiene 110 Dice Estamos comentando Que 150 Cada uno Para que podamos decir La fecha del Del sorteo Y pues Espero que El día que hagamos El directo Para rifarlo Pues estén ahí todos Y tengan la oportunidad Y pues que se lo gane ¿No? Quien Se lo tengan que ganar Aquí hay una grieta Portátil ¿Quién pues? ¿La usamos? Arte Arte Acá está arriba Acá está arriba En el este camión Sí, sí Quisarla, quisarla Quisarla Y pues nada Tranquilo Pues ya tenemos El play Ya tenemos De hecho Yo quiero aclarar algo Yo tengo unas tarjetas También que voy a Que vamos a rifar Allí Para Para la raza Nomás que Cuando Cuando las Cuando las Que sea mañana No Porque mañana Mañana sale La El pack Por favor No Tengo No Tengo Tengo ¿Qué forma Fue? Eh Vente Espérame ¿Vamos Llega Sí, sí Para ti Ya voy Pero ¿Tarjetas de qué? Ah, ya están Ah, tarjetas Para Bueno, yo las compré Con la intención De que fueran Ah Del play Pero Me confundí Y son de De Del iPod De iPod Se las voy a tener Que cambiar Las Eh, Kimpo, ven No digo, pues Ven, pues Acá están, ven Aquí están El camión Mira, ven Perdón Kimpo, ven Pues, hombre Ah, es que Es que miro La Shokun nueva La nueva Shokun Por eso ¿Vas a venir O me voy solo? Ay, voy Ahí voy Ahí voy Ay Bravo Me gusta Un sal Ay, joder Un saludo ahí Para la familia Rendón La familia Castillo Familia Martínez Cómo no Que, por qué Mando saludos A todo mundo Porque quiero mandar saludos Y es mi canal Ah, pues úsala Yo no sé Usala Ala Le quería bajar su Su Esta Al 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 Kimpo Morita No te preocupes Ché Tengo de presidencial Ok Ché Tengo de presidencial Tengo de presidencial Ya estufas, hermano ¿A dónde vas? Ah, la renta Qué mentira Nos peleamos ¿O qué? De una despie Porque nos matamos Ah, a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Dale, ¿dónde? Dale, equipo Dale, equipo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tiene poca vida Tiene poca vida con todo, con todo, con todo ay si que poquita vida era ay si que poquita vida todo eso es todo papá recarga, recarga, no recarga no 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 ¡Suscríbete! 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 Ya voy, ya voy a dirt, con ustedes . Vamos- ¡Suscríbete! Viene una, una squad Si Si tengo dos lunch pass tan pronto Pero que venga Y todas las familias Vamos a llevarme otra cosa Yo tengo gente aquí arriba Mío Apúrate, apúrate, apúrate No, ya no Están a la par y ni pudieron Nada, sí ¡Ey! 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 ¡Para! ¡Ey! Ahí no tiene otro rifle para mí ¡Pero con rifle! ¡Ey! ¿El chancle? ¡Agua chanclea! ¿Aquí había otro en la casa? ¡Para! ¡Eda! ¡Aquí! ¡Persígame! ¡Eda! ¡Aquí puso un trampolín! ¡Eda! ¡Persígame! ¡Vuelve a este conductor! ¡No! ¡Persígame! ¡Aquí puso un trampolín! ¡Eda! 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 ¡Aquí le va a atacar! ¡Eda! 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 ¡Aquí hay gente! ¡Aa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quimpo! ¡Eto me voy a dejar de... ¡El quimpo no ayuda en nada! ¡Quimpo! ¡Ey! Ahí viene por mí! Ahí va ahí está contigo ¡Ven! 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 ¡Por mí! ¡Chanclea! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mátame! Ehh Ya vi al otro, esta en 89 89 89 Vamos por el Agua chan, que lo confirme Son dos, son dos, son dos, son dos Un lobo y una vaquera Agua chan Si, a la izquierda A la izquierda Y Oh manch, esa no, me andaba laggeando yo Laggeo a uno Oh man Me pude caer Me pude caer de mierda Y 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 te respaldo está bien tocado papá le bajé tres veces 40 hijo de 100 lo está reviviendo lo está reviviendo y está bien tocado los tres no 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 mira y ya lo revivió y va a matar también tocados están bien tocados también tocados bueno los dos también tocados papá no pierdes el grupo todo está acá es que tenía que hacer algo no pues si quieren apago el directo ya cuando no tengan que hacerlo hacemos para atrás no se crean no se crean no está bien no maté el otro minuto maté el otro minuto donde estaba yo está bueno era ahí está ese ¡Qué monstruo! Hoy ya estamos viendo al campi No, manche Equipo Mira, ala Ey, mira No, equipo con... No, hombre, equipo, la bestia Ey, para el Norweiss Si le brincas allá, te van a dar unas cara Te van a dar unas cara allá No, Wih, por lo menos Junkler, mira, deja que hay una grieta por allá vería que ver con el pico a ver que también no son dos tiendes no yo yo no casi que hagamos un tiene y otro ching equipo tirote de una vez aporte y por qué no tienes armas porque me dicen que le diga a mi hermano que es un aco porque qué 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 cuál de todos es el naco dice dice y dile a mi hermano que es un aco o que es bien aco son quienes serán nada todo tranquilo vale un saludo muy mal con marco que no estamos en vivo para estamos en vivo papá en youtube papá familia chanobro y las carros no está chancla no este ya será allá atrás o manco no nada yo como soy no ok este es el último directo personas así que muchachos vamos el último directo de la noche así que vamos a ver cómo vamos a ver qué sucede como pueden ver pues creí que vamos a ganar una hoy pero qué creen después del directo de que vamos a ganar 34 seguidas pero este que sigue no 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 y pues nada pues ya viene noche buena un saludo y para todas las personas que van a festejar con su familia a los que no pues este que les llegue la tranquilidad de la felicidad en sus almas su cuerpo su corazón de parte de la chancla para los que están lejos de su familia que sientan la calor el afecto de su familia que cuando estaban juntos así que mi raza no pasa nada feliz navidad para todos un saludo un compras un brazo bien fuerte desde el fondo mi corazón para todos y cada uno de ustedes que vayan a ver que vean o que vayan estén viendo el vídeo así que feliz navidad próspero año nuevo de parte de la o de compa chancla un saludo para mi compa furia bien especial para mi compa furia furia un saludo es para ti compitas este donde qué pasó primo un saludo para mi compa giovanni rendón que se fue con su tía a pasar la navidad es sin es un buen ejemplo a seguir y te quiero decir que tu hermano cuente compró el playstation de navidad que le quiero mandar un mensaje a giovanni diciéndole que su hermano kimpo su hermano fue el su twin le compró el play un play para él de navidad cuando oye la reguera lo dije al aire vivo estamos en vivo cuando no te creas giovanni es puro no te compró nada dice que te va a llevar dice que te va a comprar un happy mío del un guapo junior no sé qué quiere decir eso no sé qué es eso es más de hecho no sé qué es chancla feliz navidad probar algo oh gracias gracias vení para acá oh oh en el juego oh a ver qué tienes para mí furia tengo que llegar mira chancla a ver no pues esta no tú eres el producto artesas gracias y que sigue es más fácil jugar es más fácil ahí es más fácil es más fácil en la NASA al겠 u es más fácil que la chancla ahorita y yo voy a pagar el micrófono ahorita oye no no nada de eso al malo al contrario este que ven o sergio o compa yona yo soy el manco y ustedes son los pero yo recuerden que vuelvo a reiterar yo me he colgado de aquí de mi camarada quimpo de mi compa yona de mi compa furia de pachita pachita para mis ganadas si de todas mis 80 ganas que tengo si he ganado yo solo solo 10 son muchas si dijo mi camarada quimpo de vez en cuando que mato al último pero es muy raro porque lo dejan bien tocado estos chamacos pero por su tío también un saludo para un saludo un saludo para mi hija a mi bebé a mi baby girl my sweet heart y también para mi esposa que está aquí al lado y un saludo para mi compa equipo también que me gana para equipo que me mandó una foto que me tomaron ah si el señor que andaba jugando fortnite ahí estaba el chancla en dos años más hey vengan aquí no hay una un rifle de asalto pesado morado aquí los aquí los aviones no hay un pañazo lo voy a marcar por para que lo vengan entre el pto porque ay kuria este a tu no viene y viene a recoger a parecido luego si yo voy por el lago Hay que robar el protagonismo Ya voy Este, denle una vuelta al canal de compa Popusa, compa DJ Ferri, dense una vuelta y suscríbanse también, denle like Camaradas ahí también que le andan echando los kilos para... 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 ser youtubers, para hacerse pro Ay, ahorita voy a por un... ahorita lo recojo en una avión Pues estamos en zona... bien suave Una llama Una llama Sí, aquí era Ahí voy a robarte la pu... Ahí voy Ya crean, ni hay llamas Yo por eso me quedé viendo porque no vi ni una llama Y ya había pasado ya de ahí Ahí hay un avión es por si las dudas Porque yo quiero agarrar a esas mazanitas, miro por rato me dicen que están aquí a veces Acá hay un avión, alguien dejó un avión estirado aquí Por eso era este... No, 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 pero ese no es el... No, ese no es el de... No, ese no es el de... Este está volteado Agarramos uno y nos vamos o... como, o no Como quieran Yo que ustedes tengan a lootear aquí porque no han looteado Ok Si lootearon, pero no bien Ok, aquí hay una grieta, eh Una grieta por Tarky, no sé quién se la quiera llevar Oye, aquí tengo una pesada épica Mira, ¿quién la quiere? Oye, tú, agarramos en contra ¿Qué tal vez? Que difícil se me hace Mis orejas están sangrando Tus orejitas Acá Acabo de ver el amor de mi vida ¿Dónde? No, me engañaron Pensé que era una hankaño, pero no Una de silenciador De silenciador morado Yo mire que iba el equipo corriendo y tú detrás de él ¿Qué está disparando? Allá están disparando de las bodegas De las bodegas, ¿no? No sé Sí, de las bodegas Oh, está aquí arriba Sí, 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 sí Ya vi alguien, ya vi alguien ¿A dónde? Oh, shh Necesito ayuda, tiene minigun Tiene minigun Tiene minigun ¿Dónde hay minigun? Ey, quiero ver el que ayuda de este El morro Ven a alguien, ven ¿Qué pasó, grito? ¿Qué anda? Ven vení Sí, ¿por qué? Ok, qué bien, ven Vení aquí, vení aquí, vení aquí, vení aquí otro Ey, aquí traigo un avivinazazoreado No, pues es que están peleando ya la montaña Ay, cojo ¿Vanme? Voy, 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 voy Bájate, 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 bájate Sí para que parte 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 sí para tres ¡Está arriba de ti! ¡Ira ahí está ahí! ¡Ira ahí está ahí! ¡No manches! ¡Ya! ¡Puede muertes, cuero loco! ¡Cuídese! ¡No, no, no! ¡Muerte cabrón! ¡Porque costuyes! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Vamos, mano! ¡Esto no puedo quedar sin mano! ¡Venme, venme! ¡No me lo tengo! ¡Mira, no tengo nada de balas ya! ¡Ah, ya está el otro de arriba! ¡En la casita, en la montaña! ¿Dónde está? ¡Puede! ¡No, no! ¡Majones! ¡Ay no manches! ¡Eso es otro equipo! ¡Majada! ¡Puede! ¡No, tuya papá! ¡Es otro equipo! ¡Por eso, Furi! ¿Qué?